César Alfonso Lagarda, director general del organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, informó que previo al paso de la tormenta tropical Beatriz por el Istmo de Tehuantepec, la presa de Jalapa del Marqués se encontraba con una capacidad del 13.6 de volumen de almacenamiento, lo que técnicamente significaba que estaba seca. Sin embargo, ante las fuertes lluvias de la tormenta Beatriz, la presa logró una capacidad del 85%, lo que hoy pone en riesgo a la población por el paso de la depresión tropical 3E. Ante este panorama, la dirección de Conagua giró la instrucción de realizar el desfogue de la presa con el fin de prevenir un accidente mayor. Alfonso Lagarda indicó que este domingo se comenzó con el desfogue, mientras que este lunes se encuentran desfogando la presa por el cauce del río de Tehuantepec, con una presión de 60.000 litros por segundo, esto con el objetivo de llegar al 50% de la capacidad de la presa. En una condición de alerta a la operación de esa presa, porque no hay que olvidar que estamos iniciando apenas el periodo de lluvias y siempre evitamos que el agua fluya por el vertedor de manera libre, como está diseñada esa presa. Entonces, para eso debemos manipular las compuertas. Lo hacemos a través de válvulas. El día de ayer, ante la presencia de este nuevo fenómeno y la seguridad de la presencia de lluvias, como ya se están dando en esa región, el protocolo se activó para abrir ya la primera compuerta. Ayer a las 6 de la tarde aproximadamente empezamos a desfogar. Hoy a las 12, la primera válvula va a estar desfogando por el cauce del río Tehuantepec, 60 mil litros cada segundo. Y en ese momento vamos a empezar a abrir la segunda válvula hasta llegar a un 50%. El director de Conagua exhortó a la población del Istmo de Tehuantepec a no intentar cruzar los ríos durante esta temporada de lluvias y sobre todo por el desfogue que realiza la dependencia en la presa de Jalapa del Marqués. Para MBM Televisión, Rafael Ventura.